¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles. Estamos en el momento Beethoven de la semana. El día de hoy vamos a escuchar una canción de las diversas que compuso Beethoven. En esta ocasión, Der Wachtelschlag. La traducción al español sería El grito de la codorniz. Se trata de una canción que Beethoven compuso en 1800 y es de corte naturalista. Es una especie como de agradecimiento a la naturaleza. De hecho, el texto del poeta Sauter nos habla de cómo una codorniz pide alabar a Dios, respetarlo, temerlo por las maravillas de la naturaleza. De carácter panteísta, la música es ligera, de gran belleza, punteada. Y vamos a ver cómo la melodía principal pasa de la voz al piano. Después hay una parte central que nos lleva a una tormenta. Parece que las cosas se hacen un poco más oscuras. Sin embargo, al final, en la alabanza a Dios, vuelve la calma. Y la voz a capela, en este caso del tenor, nos marca prácticamente el final de la obra. Una obra ligera, encantadora, que nos muestra ese Beethoven que sabe ilustrar perfectamente los textos para los que él componía. Vamos a disfrutar el día de hoy esta versión de Fritz Wunderlich, gran tenor alemán. A ver qué les parece, y espero sus comentarios. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!